¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy gusto, Carlos Cala, un saludo para ti a través de todos los colegios abogados de la región UNCA. Y bueno, en nombre del movimiento gremial Unión y Gestión Innovadora, al cual estoy presidiendo, justamente reiterar nuestra posición de querer seguir trabajando por el Colegio de Abogados y en pro también de la lucha a favor de los agremiados que tanto reclaman. Y en esta ocasión, sobre todo, haciendo mención siempre de que debemos estar buscando un colegio que nos una, que garantice en realidad la lucha no personal, sino colectiva de los colegios abogados que tanto piden y tanto reclaman a través de diferentes medios, sea físicos o sea electrónicos, están reclamando precisamente mejor atención, mejor dinamismo de parte de los órganos jurisdiccionales. ¿Qué propone tu lista en relación con la Corte Superior de Justicia, con Palacio de Justicia concretamente, Quique? Bueno, mira, en este caso los colegios abogados siempre hemos planteado que lo que estamos viendo es que siempre se habla de negociar, de conversar o tratar de buscar la forma de cómo los procesos judiciales se aceleren. Sin embargo, no se hace. Nosotros prometemos a lo claro y concreto, con el nuevo presidente de la Corte Superior de Justicia de ICA y desde ya de ser electos este año, podríamos hacerlo con el saliente para que ya se abra el camino y se pueda ver la factibilidad de efectivizar sobre todo la aceleración de lo que significa en los procesos judiciales. Por ejemplo, en el caso de alimentos, de que los endoces, los certificados de postos judiciales a favor de los alimentistas se entreguen dentro de las 24 horas y no hacerlo de asedidos que se están entregando pasados 10 días. Lo mismo sucede en tema de material laboral. Los derechos laborales son de carácter alimenticio, por consiguiente lo que se pide y se reclama que también inmediatamente, de hecho, el depósito judicial se consigne ya la orden de endoce inmediato y no estar haciendo el camino tan tedioso de que tiene que pasar un proceso previo para que esto sea factible y también se demora 8 a 15 días. Lo mismo sucede en materia penal, por ejemplo, en el tema de alimentos. El tema de alimentos, que es un tema de visión y ciencia familiar, ya se sucede lo mismo y no se está efectivizando para que esto sea de inmediato. En el caso penal, incluso, he dictado la sentencia, optado al acuerdo, máximo 24 horas en el día, debe estar entregándonos el dinero porque son liquidaciones de pensiones de venganza atrasadas. Por consiguiente, no tiene por qué esperar lo mismo que alimentos, sino al contrario, debe ser como son pensiones atrasadas, debe pagarse de manera inmediata en el mismo momento. ¿Vas a evaluar a los jueces, van a evaluar a los fiscales como han hecho otras veces? Definitivamente eso es parte de lo que está en nuestro estatuto del colegio abogadico y nosotros tenemos que cumplir los estatutos del colegio abogadico. Vamos a cumplir con precisamente llamar a los pocos meses de asumir la función, inmediatamente el referéndum para que los colegas abogados evalúen la gestión de los colegas abogados magistrados en las dos instancias, principalmente, y por qué no, también hay que ser sinceros, vamos a pedir también la evaluación de aquellos fiscales en las dos instancias que correspondan también, puesto que no se está haciendo esto. Pero una evaluación centrada en nuestra realidad, no una evaluación donde el personal de ICA puede estar solamente sin un grito al de ICA, tiene que evaluarse de manera regional, pero sobre todo en el caso de las provincias, que evalúan con mucha más razón a sus propios magistrados de sus localidades, donde muchos de los abogados no estamos presentes. ¿Qué le dirías tú a los abogados que están dispersos en toda la región y que estén esperando una mejor atención, una mejor proyección social del colegio de abogados? Bueno, decirles que nosotros pensamos definitivamente hacer tres cosas importantes. Uno, Instituto Nacional de Colegio de Abogados, que se ha perdido eso. Dos, vamos a restablecer al colegio abogadico como lo que significa y es su esencia, ser la voz jurídica de la región. Y lo tercero, priorizar sí o sí la atención a los abogados que en realidad se sienten en estos momentos disminuidos y sobre todo que no se les está dando la debida objetividad y la debida atención en cuanto a lo que significan los subsidios y sobre todo en los subsidios que han tenido actualmente de COVID, donde se está pidiendo mucha papelería, donde se está haciendo mucha burocracia, cuando esto es un hecho inmediato y que con solo el hecho de tener el diagnóstico COVID o que se sepa que está en el registro de COVID, inmediatamente sale el dinero a la producción. No tenemos por qué estar reparando lo más.